Música Hello, hello, hello Video nuevo Otro día, otra tarde contigo Con nosotras grabando un video De tu interés Hola Hoy vamos a estar reaccionando A cómo se baila La cumbia Específicamente la cumbia norteña Tengo entendido Vamos a estar reaccionando a cómo se baila La cumbia, yo siempre tengo Curiosidad de cómo es que se baila Porque obviamente nosotros sabemos Bailar el son, la charada El carregueño Pero cumbia es algo que no sabemos cómo se baila Así que hoy vamos a aprender cómo se baila Quédate con nosotros para ver Uno de los bailes tradicionales Como siempre te digo Te invito a que te suscribas A que actives la campanita De las notificaciones Y que comentes allá abajito Si este es tu baile favorito Si lo sabes bailar Si te gusta, etcétera También te invito a que te pases Por nuestras redes sociales Tanto las del canal Como las nuestras personales Instagram, Twitter y Facebook Bueno, entonces Sin más que decir Empezamos el video Ya Pero, pero ¿Cuándo vas a? ¿Te parece a la compraña? ¿Cuándo llevo compras? ¿Qué rico? Espérate, espérate Esto es a Murumaca de brazo ¿Qué rico? Pero ¿Tú estás? Pero ¿y esa locura? ¿Eso no es baila? ¿Eso es capoeira? Una arte marcial brasileña Y acá si nos vamos, señoras y señores ¡Vámonos, chavos! ¡Vámonos! Dale medio momento ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ay, yo quiero aprender a bailar eso! Terminando de grabar esto, tutorial de cómo bailar Es súper difícil ¡Toma, qué mareo da eso! ¡Me encanta, quiero! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Pero, pero! ¡Me convulsiona en México! ¡Mamá, qué increíble! ¡La chica de azul! ¡Que pase la chica de azul! ¡Para que se avienten los tirotes! ¡Párale! ¡Ahí está! ¡Aguantamos! ¡Párale, porque nos vamos! ¡Se... ¡Zú! ¡Zú! ¡Dios! ¡Producción! ¡Vamos a aprender a bailar cumbia! no vamos a ver coja palusa dale dale hey 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 pero ya no hay mira me cae un poco y se va mas rapidito mas rapido mas rapido no puedo con tanto ahí viene ahora si ahora si ahí viene muchachas bien chingekinos que oyen hacen esas tiros ay dios mio pero ay dios tu vas a volver loca ay dios ahora si aca aca no puedo ay 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 no uuuu un trompo pero mira eso aquí se ve me encanta y como puedes seguir bailando miyos mira parias hey 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 esta es increible excelente dj dj vampira porrisa mira papi como baila todo no mira me paro los dj pelusa me saliste fresca quien te ve con esa carita de que no matas una mosca pelusa estoy decepcionada de ti estoy decepcionada de ti problemas técnicos continuos pelusa apagó el pelusa que vas a aprender a bailar con pelusa mamá yo no podria uuuu eso yo compro un poco ok increible cambio cambio fuerza fuerza bien rapido los mas veloces de los pies señoras y señores esa plaquita esa plaquita plaquita pero sin cosa agale plaquitos light uuuu me encanta yo no puedo ni con una bachata cambio 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 pero esta genial tu y yo vamos intentar hacer eso esto es increíble esto es increíble chico 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 ya no se acabo esta genial lisbán tenemos que aprender a bailar cumbia deja que tu veas el video ese mi es más vamos a bailar cumbia no exageres vamos a bailar vamos a bailar cumbia no exageres chico 10 11 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Pelusa, ¿tú sabes que tú bailaste conmigo? Pelusa sabe... Pelusa es una pro. Pelusa es una pro. Bueno, Adriana, ¿qué tú opinas? Me encanta. Me gustaría aprender a bailar. Muy divertido, muy movido. Abrela bailando es tipo. Bueno, redes sociales, te invito a que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones y comentas ahí abajito. Si sabes bailar cumbia o si conoces a alguien que sepa bailar este baile que me encanta. ¿Es tradicional de México? Creo que sí. Bueno, deja en los comentarios si es tradicional de México. También te invito a que te pases por nuestras redes sociales, tanto en las del canal como en nuestras personales, internet, tutorial y Facebook. Entonces, sin más que decir, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video, otro día, otra tarde, contigo. Y entonces, ¡chao! ¿Me dices, qué es eso? ¡Chao! No sé. ¡Chao, chao, chao! ¡Faus! ¡Dice Girola, chao! O sea, que algo así, vámonos.